Se firmó el Convenio General de Colaboración entre el Congreso del Estado de Oaxaca y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con el objetivo de informar y capacitar a los emprendedores y productores, personas físicas o morales sobre sus derechos que les otorga el Estado sobre una invención, diseño industrial, modelo de utilidad o signo distintivo. Por su parte, el diputado a mando Demetrio Borges Reyes indicó que este convenio impulsará acciones en beneficio de los productores locales y el desarrollo económico en la entidad, principalmente en los productores mezcaleros y los servicios turísticos. Asimismo, Miguel Ángel Margain, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dijo que esta institución trabajará desde su trinchera para dar las herramientas de legalidad que den un valor agregado a los productos oaxaqueños para que se conozca lo que se realiza en el Estado, pero fue incisivo al decir que se debe trabajar en la marca colectiva, porque es esta la que dará a conocerlos. Vamos a enseñar a obtener y entregar esas herramientas, pero la cuestión de que quién va a utilizar esas herramientas, no a ustedes ni a mí nos corresponde, hay que decirles que las tienen que utilizar, ahí las tienen que explotar. Eso es el éxito de los derechos de propiedad intelectual, que se exploten los derechos de propiedad. Estas herramientas están orientadas a la protección de los activos intangibles, provenientes del intelecto y la creatividad, que son los ejes rectores del desarrollo, que han probado ser eficaces y que han logrado detonar el desarrollo exponencial y también un crecimiento económico y el poder económico de las naciones. El INPI, pues la verdad es que es un organismo muy importante para nosotros y sobre todo para los oaxaqueños, que tenemos infinidad de marcas, infinidad de productos que a veces no los hemos sacado a vender fuera del Estado o a la exportación, porque no cuentan con una marca o no cuentan con el conocimiento para poder realizarlo. En lo personal nosotros ahí estamos, andamos batallando con lo del mezcal en la zona de mi tierra, por ahí en mi aguatlán, en la zona de los amatlanes donde tenemos, somos productores de mezcal, Ejutla también, donde es la compañera Nati. Entonces creo que eso es importante, que nos den las armas para poder agilizar todos esos trabajos. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.